Es por el mecanismo, nosotros solemos no aprobar estos aumentos unilaterales porque los aumentos de servicios públicos, que no digo que esté ni caro ni barato, sino que cuando se dan los aumentos se escucha únicamente a los prestadores y no se escucha a los usuarios. Cuando en otros lugares se hace audiencia pública para tratar las tarifas, luego se resuelve, pero se escucha a los usuarios. Entonces, siempre el usuario tiene cosas interesantes para aportar en cuestión de fragmentación tarifaria, por ejemplo, de la calidad de los servicios. Tengamos en cuenta que acá el taxi no es un lujo como en ciudades grandes. Por ejemplo, en Capital Federal se hace audiencia pública. La semana pasada se hizo, hace 15 días, una audiencia pública para el aumento de taxis. Y ahí sí es un lujo porque hay colectivos que cubren todos los itinerarios. Acá no. Acá hay vecinos que están obligados a tomar taxi. Y horarios en que es imprescindible tomar un taxi o un remis porque el colectivo no pasa exactamente en el horario que corresponde porque las frecuencias no son asiduas. Bueno, entonces, tengamos en cuenta la opinión de los usuarios. Entonces, lo que proponemos es eso. Escuchemos a los vecinos, además de los prestadores, y lleguemos a un acuerdo entre las dos partes y que el Estado municipal funcione como un árbitro entre usuarios y prestadores, no como un defensor de una sola de las campanas. Los barrios más humildes, Seferino, Matadero, Cañón de Borques también, en realidad no tienen transporte urbano de pasajeros. Y muchos utilizan el servicio de taxi y remis, sobre todo cuando hay mal tiempo. Sí, además pensemos en Alto Río Persi, pensemos en Valle Chico. Están obligados porque las frecuencias de colectivos no son suficientes. Por eso es que pretendemos eso, que se escuchen a todas las partes y luego sí el Consejo Deliberante toma su decisión.